Fue una oportunidad muy esperada y algo que pensamos desde la redacción y de esta consigna de democratizar el archivo, de mostrarle a la ciudadanía el acceso a partir de la web del Diario Litoral del patrimonio del diario, de estos tantos más de fascículos centenarios. En este caso, en torno a la reconstrucción democrática desde 1983 con un acontecimiento singular que fue la reforma de la Constitución en 1994. Página a página, ¿qué es lo que tiene este material? Bueno, el suplemento tiene un recorrido por la ciudad de Santa Fe como sede de reforma, la importancia y el consenso político en 1994 para el logro de la reforma, pero también las notas de color, lo que sucedía en la ciudad, cómo la ciudadanía de Santa Fe interpelaba y era interpelada por la reforma con un espíritu reformista. Y después, por último, hay una planificación que es personal, yo soy profesor de historia, hay una planificación que tiene como objetivo producir conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, esta actividad tiene que ver con convertir el aula en un archivo, así le puse yo de nombre, ¿no? Y bueno, también entendiendo que el espacio científico y el espacio en el aula no es lo mismo, ¿no? Los alumnos y los estudiantes no son científicos, pero están ingresando en la investigación y están produciendo conocimiento, lo producen ellos y se apropian del conocimiento. No es solamente informarse a través de la lectura, sino también producir conocimiento y ahí el archivo es fundamental. Entonces, ¿cómo traemos el archivo al aula? A través de la digitalización y la indexación que estamos haciendo en el Diario Litoral desde hace un tiempo con el material. O sea, es una herramienta también pedagógica. Y hay una circularidad, ¿no? Y además, bueno, no solamente, tengo que decir, no solamente se van a encontrar con las páginas digitalizadas de esos días, ¿no? Y todo lo que es una página de un diario, ¿no? Y no es solamente la noticia, sino también las apostillas, lo que estaba sucediendo en la calle, la protesta ciudadana. Digo, también entender cómo se diagrama, cómo se arma un diario, ¿no? Y toda la gente que está involucrada en esa tarea, los fotógrafos, ¿no? Entonces, todo eso también está en la web, en un especial, y además de los periodistas, que también son testimonios. Ellos estuvieron creando el puente entre la ciudadanía y los políticos, ¿no? Estuvieron al calor de la política. A mí me gusta pensar esto, ¿no? La idea de poder observar a través de este tipo de trabajo, de este tipo de propuesta, lo político, que es el consenso, lo institucional, pero la política. ¿Qué pasaba en esos días? ¿Cuáles eran los principales problemas? ¿Qué era lo que le pasaba a la Argentina en términos democráticos? ¿Cuál era la propuesta? Y eso, los fotógrafos han cumplido un rol fundamental, ¿no? Muy agradecidos desde el Ministerio de Educación por esta posibilidad y este aporte pedagógico a las aulas. Muy interesante porque se propone una mirada de las ciencias sociales, de la enseñanza de las ciencias sociales desde otro lugar, un poco aportando más a la digitalización de los documentos, de documentos históricos tan importantes como las fotografías o algunas actas, a lo mejor, de estas reformas constitucionales. Así que creo que va a ser un insumo de mucha validez, muy valioso para el trabajo didáctico y pedagógico de nuestros estudiantes. Y volver a instalar el tema de la constitución como eje central en el aula. Sí, sobre todo en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en esta realidad que hoy estamos transitando, en donde es tan importante tener espacios de debate, de reflexión, de análisis, para poder aportar a los chicos también en una mirada compleja de la realidad, desde la multidimensionalidad, la multicausalidad, multiperpectividad, o sea, para que ellos, ese pensamiento crítico que tanto los docentes bregamos, se construya diariamente.